BABY LEBRISTAL BABY LEBRISTAL YO 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 Cansados de me desear Te veo golpeando link Te veo así peando link No voy a olvidarte, baby Para mí tu futuro es mi life No podré aguantar este peño en mi life Acabé lo puedo nombrarme dos Barbie de cristal, Barbie de cristal Cuando aguanto el gruto de pasar Y se mete white feet Estoy crazy por mi fin Barbie de cristal, Barbie de cristal Enseñor de los años atrás de me desear Te veo igualmente mejor yo no comer No voy a cantar no comer Entonces te abandoné Grabame la bala cuando hiciste comer No me olvidaré Sueños de parmelo otra vez No joderas de las putas muertas Siempre me amaste pero aguantas Grabame la bala que esto duele bien Grabame la bala que esto duele No puedo mirar te llorí Siempre me piden libertad No voy a cantar No voy a cantar Baby de cristal magnesium Y basta Enjañor de los años atrás de me desear y te veo nascendome Y te veo bailando con menos cuando esté ronido Ven, ese resto va a doler, va a doler Y a quien tus besos se quedaron mal Valores en mi penumbra Hoy cuando me voy a ir a gritar Voy a ir a gritar Por mí Voy a ir a gritar